Saludos pues, saludos mi compa Paco en las cámaras, mi compa Edgar en el audio viejo Su amigo es Innovación Sierraña, por aquí les presentamos este corredito y niadito que se llama El Jalón Y esto dice más o menos, aquí andamos Truck Invasion 2K19 viejo Le pegué un jalón a la hierbita, pues andaba ya cansado De tanto andar trabajando, le pedí la troca al jefe y de ahí me fui manejando Y ahora me miran por temer, de la verde ando quemando Para todo yo me les presento, soy el de los ojos rojos y de buen temperamento Siempre me cargo un cigarro para subir en momentos Y si se me baja el viaje de volada, otro prendemos Me la paso yo bien relajado, con un churrón en la mano y con innovación tocando Pues esos son mis gustos, por acá andamos chameando Pues pa' sacar pa' la yesca que aquí nada he regalado Ahora sí que andamos todos ambientados, vamos todos a forjarnos La Copa Miguel ¿A qué lo voy a negar si hasta me quita la fiebre? Mucha gente me critica pero no más no la prueben Porque luego se le sube y en minutos se me duerme Desde Denver yo caigo en estos versos Ahora sí que la motita me puso mi cuerpo tieso Le di unos buenos calones y de ahí nos fui morriendo Ahora voy para la casa para ver que nos comemos Ahora sí ya me voy despidiendo Voy a comprar unas onzas para seguirnos moviendo Un saludo pa' los plebe los que me han dado respeto Colorado sigue arriba, hay que darle conocimiento Y aquí seguimos en acción Puro innovación Claro que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!